Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? ¡Muy buenas Norma! Buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí, de nuevo Muy bien, genial, aquí de nuevo, una semana más Una semana más, sí Con los cuentos de Norma Ya entramos en otra estación, ¿no? Estamos pegadas Después de tu cumpleaños ya estamos en primavera o en otoño En otoño, aquí en otoño Bueno, pero igual escribiste un cuento Sí, sí, escribí el cuento, es como una obligación que tengo Ya se ha hecho como una obligación, cuando no lo hago me siento muy mal Bueno, pero si siempre lo haces Sí, pero a veces demoro, ¿no? A veces demoro y llego hasta el límite del límite del día último Y ahí ya es una cosa de mucha agitación Bueno, adelante, ¿cómo se llama? El cuento de hoy se llama Un cambio de palabras y un gesto de violencia Un cambio de palabras Casi como que sigo con lo anterior, no sé Ajá Un cambio de palabras y un qué Un cambio de palabras y un gesto de violencia Ok Adelante Adelante Empiezo a contar Amigos Amigos Se quedaron Se quedaron charlando de sobremesa y la cuestión giró en torno Sobre el nuevo estado del mundo Un mundo nuevo del hombre Y se preguntaban Y se preguntaban si eso sería posible ¿Qué surgirá de este caos donde parecería que el estado social estaba roto? Ahora no había trabajo Y siempre pasó que el trabajo, el asunto de la producción, mantenía unidos a los hombres Ella le contesta Pensar así, todo puesto en el trabajo Parecería como que la sociedad es una cosa mecánica Pero solo lo parece cuando no se considera el goce que hay en el trabajo Bueno, pero ahora está todo distorsionado Además, dentro de la sociedad también está la relación entre hombres y mujeres Y eso no se puede dejar afuera Él Le contesta Pero sucede que a veces esa relación no está dentro de lo social No se hace social Y así, entre un hombre y una mujer Lo social no penetra Esto pasa cuando se considera esa relación como algo propio Como un asunto propio de cada uno Como una intimidad Que solo pertenece a ellos dos Ella ¿Pero cómo propio de cada uno? Si está la relación uniéndolos Está lo relativo que hace que cada uno No se relacione punto por punto con el otro Que es necesario que intervenga una tercera cosa Que esté allí Que no pertenezca a nadie Que solamente esté como una presencia silenciosa Para permanecer juntos Y esto es la aceptación de lo que en el otro no me cuadra Sí Le contesta él Sería así si es que eso se llegase a comprender Por ahora solo hay un lugar donde todos somos uno Donde todos somos iguales Todos tenemos el mismo destino Allí todos estamos hermanados El resto no tendría tanta importancia El resto es un error Si aceptamos esto No habría ya esa capciosidad Esos engaños Esa envidia Y esa lucha por el poder que solo destruyen Ella dijo Pienso que todos somos diferentes Y también allí en esa semejanza Porque si bien ese es un destino Están los que viven como si el mismo no existiese Todos somos semejantes Todos comemos, dormimos y moriremos Pero cada uno lo vive a su manera Cada uno hace a la historia de su vida a su manera Y allí hay pura diferencia Ya no cuenta la igualdad ni la desigualdad El que no quería darse por vencido Insiste Las únicas diferencias están basadas Solo en condiciones materiales Accidentales Y son las diferencias sociales Ella, pero no es solamente eso Hay algo más Si yo misma me pregunto a veces quién soy ¿Qué me importa la igualdad respecto de cualquier hombre o mujer? Si yo me siento tan separada de los otros Como están separadas una estrella de la otra Y son tan diferentes en sus brillos Un hombre no es para nada mejor que otro No porque sean iguales Sino porque son intrínsecamente otros Porque no hay términos de comparación Con respecto a esas diferencias Basadas en lo material Yo quisiera que todo él Todo hombre Participe de los bienes del mundo De manera que pueda decirle Ahora tienes todo lo que deseas Tienes todos los objetos Y las riquezas que te querías tener Tienes la parte del mundo que te correspondía Entonces ahora Solo te queda Ocuparte de ti mismo Él escuchó sus palabras Con toda indiferencia Y sin concederle la más mínima importancia Después Llegó a ese cuarto de la casa Iluminado con una luz Que siempre le parecía Un resplandor tenue Sobre lo que siempre quedaba Fuera de la escena Y escuchó el rumor De los pasos de ella Que llegaba por el largo pasillo Y escuchó también su corazón Acercándose a su piel Y el aliento de ella Sus espaldas En esa oscuridad de su vida Ella lo había seguido Pensando que él estaría ofendido Por esas maneras diferentes De pensar Entró en el escritorio Estaba sentado ante su mesa Escribiendo La miró De soslayo Ir hacia el sillón Y sentarse Entonces fijó la vista En el papel de nuevo No podía seguir escribiendo Toda su mente Era un caos Golpeado por la oscuridad Que pasará Que pasará Se decía ahora Cuando un puñado de antorchas Había sido arrojado Sobre la cama O sobre su intimidad Y ahora El éxodo Por ese pasillo Y el no saber Si el deseo Sobrevivirá A esa alquimia De la diferencia Creando una noche Tan contrariada Como esta Ella cogió Un volumen Que había estado leyendo Antes Y se enfrascó En su lectura Tenía la espalda Vuelta hacia él Pero él Que había apostado Por las diferencias sociales No podía continuar escribiendo Esa diferente manera de pensar Donde consideraba Que la otredad Estaba puesta En el sistema social Me parecía inadmisible Que ella pensase Solo en la intimidad De la relación Esto hizo Que la terrible tensión Fuese más y más fuerte Se sentía detenido La presencia de ella En su silencio Lo estaba destruyendo Estaba capturado En una dramática Donde quería tener la razón Todo se había transformado En algo terrible Esa diferencia De pensamiento Le despertaba Tanta hostilidad Que sentía Que detenía Toda su vida Quedó envuelto En una nube de violencia Era consciente De la presencia De ella Sentada allí Silenciosamente Convertida ahora Para él En un obstáculo Maligno Esa presencia Silenciosa Y de espaldas Su rival íntimo A la que solo le veía La parte de atrás De su cabeza Un estremecimiento Voluptuoso Recorrió sus brazos Que comenzaron A volverse fuertes Qué deleite De fuerza Qué delirio De placer Se sintió Un hombre fuerte Y recordó Que ella Había hablado Del goce Ahora era él Que quería Su consumación Su mano Se cerró Sobre la bola De cristal Con dibujos De colores En su interior El hermoso Pisa papel Que había sido heredado Y que tenía su historia Que había permanecido Siempre Desde siempre En su escritorio Lo hizo girar En su mano Y se levantó Silenciosamente Quería consumar Ese goce De la violencia Pero no fue rápido Ella levantó su rostro Y al verlo Se cubrió la cabeza Con el libro Que estaba leyendo Y girándose Para hacerle frente Lo empujó Y le dijo No lo harás No te dejo Apártate Y deja que me vaya Él Se apartó Como si hubiese sido Movido Por alguna mano Invisible Pálido Como un muerto Así no sirve Dijo ella Cuando ya había pasado Por delante de él Porque no seré yo Quien muera Tendrás que aceptar Que la humanidad Nos hirió a los dos En la boca Allí Donde se juntan Lo que nosotros No podemos juntar Porque estamos perdidos En ese abismo Donde la sexualidad Y la vida Se alían Y donde el goce Es solo un acto El acto Del intercambio Y ahí terminó Esto que parece ser Un cuento Y es De la vida cotidiana Como a veces La diferencia Tenés el micrófono cerrado Y no te puedo escuchar A ver Pero te estaba escuchando Un cuento De la vida cotidiana De la vida cotidiana Donde No, uno dice una cosa Y el otro dice otra Y estos dos eran Bastante fuertes En cuanto al pensamiento Porque él era un convencido De que todo Se arreglaría ¿No? Con una uniformidad En lo social Es decir En lo económico De la edad de comer A todo el mundo Y se acaban La diferencia Somos todos iguales Y ella Este decía Que no Que después que le das De comer Y le vestís Y le das De todos los Los objetos Que le corresponden Por estar en este mundo Después cabe la otra pregunta ¿Y quién sos? ¿Quién eres? ¿No? ¿Quién y cuáles son tus asuntos? Entonces ella dice Bueno, pero ni yo sé a veces Quién soy ¿No? ¿Cómo es esto? ¿No? Hay una cosa más Más íntima ¿No? No sé si hay que estar de acuerdo ¿No? Son dos versiones ¿No? Él pone todo En una igualdad Social Económica ¿No? Una cuestión De una sociedad próspera Donde todos tienen acceso A todos los bienes Y ella lo pone En esta cosa Donde hay una intimidad De la pareja Donde cada uno Tiene que aceptar Lo que no le pega No le coincide del otro Y la única manera De aceptarlo Es sentirse En esa herida ¿No? En donde Nada se puede tener ¿No? Lo que se dice Lo que se dice Más lo que no se dice Y así ¿No? Y entonces ¿Y por qué Él la quiere eliminar? ¿Porque piensa diferente? Él la quiere eliminar Sí Porque piensa diferente A él Porque fue como una Una entredicho O porque de alguna manera Ella tiene razón De ser ¿No? Pero de pronto Esa presencia Que es la presencia De ella Que es su compañera íntima Se le vuelve un enemigo ¿No? Al que quiere Quiere destrozarlo Quiere tirarle la bola de cristal Por la cabeza ¿No? Quiere... Es muy cinematográfico ¿No? Todo el cuento Uno lo ve todo ¿No? Ve el lugar Donde están sentados Ah Sí La bola de cristal Cuando el tipo se levanta Con la bola de cristal Después parece Como que Una bola de cristal Más pequeña Que lo que imaginaba ¿No? Porque es bastante fácil De manejar La bola de cristal Que la va a usar Esos peles Esos peles Ah para empezar ¿No? Entonces ella lo ve Que tiene la bola Y que se la va a tirar Y se cubre Para... No, así no... No seré yo la que muera hoy ¿No? A veces eso ¿No? La falta de respuesta De ella Ahí Que lo frena ¿No? Es una mujer Que también defiende Sus ideales ¿No? Ella lo frena Y le dice No, esta noche No seré yo la que muera Vas a tener que aceptar Que la vida Este... Nos... Nos une en la boca Dice ¿No? Sí Pero en relación A las palabras ¿No? En relación A las palabras Sí A lo que... Sí Digo Pensando también En esta cuestión Que está ahora Sobre el tapete Sobre la violencia Del amor ¿Cómo se puede llegar? ¿No? Porque otros caminos También ¿No? Se puede violentar Una pareja A lo mejor Por algo que No tiene Tanta trascendencia Como pensar diferente ¿No? Me hace acordar A Casado Cuando dice ¡Divita! ¡Divita! O sea Al presidente De esta... De la nación esta Los que son Este... La... La... La otra parte Del gobierno Que son Este... Los que se oponen A él La oposición La oposición A cada rato Le pidan Que dimita No tienen argumentos Pero... Es la misma pelea ¿No? ¿Eh? Dimití Dejá de pensar Que yo tengo la razón Dejá de pensar Que la manija La tengo yo Dejá de pensar Que el poder Lo tengo yo Pero ahí hay una reacción De la mujer Me parece Que tiene que también Defender sus ideas Aunque sean equivocadas ¿No? Aunque en realidad Están las dos Las dos cosas De la discusión Que están juntas Tanto una igualdad social ¿Eh? Como una desigualdad Entre cada sujeto Hombre y mujer Que hay que aceptar Porque ahí no... No hay... Siempre hay algo Que no... No pega Hay algo que no coincide ¿No? No es punto por punto Una... Eso sería una complacencia ¿No? Una verdadera relación No una complacencia Un someterse Al pensar del otro Que es el que piensa bien Y yo soy la que pienso mal Entonces ¿Cuál será el grado De tolerancia Que hace que esos dos Se pongan a conversar? Porque a lo mejor Eran las dos vías Que se tenían que unir La vía de la igualdad social Con la vía de la desigualdad Entre sujeto y sujeto ¿No? Por ahí también es... Había una unión Los dos tenían la razón Pero ¿Por qué no pueden... No pueden conversar? ¿Por qué no pueden intercambiar ahí? ¿No? Claro, si yo tengo la razón Tengo todo el poder Entonces la quiero matar Si me enoja Porque ella es diferente a mí Y además Ella quiere tener la misma razón Que tengo yo Bueno, le tiro algo por la cabeza Digo... Sí, sí, que es un aprendizaje ¿No? Aprender a conversar Es un aprendizaje Porque ellos estaban conversando Pero no pudieron tolerar Lo que la conversación produjo ¿No? Sí Además se hicieron también Responsables de sus palabras Cuando... ¿No? Porque ¿Qué se dijeron Realmente ahí? ¿Por qué fue tan intolerante? Y ahí el discurso ¿No? Porque al principio Hablas un poco del falo ¿No? Esa cosa así que... Esa ausencia ¿No? Esa cosa que no existe Pero que... Esa necesidad Sí Ese tercero ¿No? Un tercero que venga ahí En el medio ¿No? Pero que puede ser Ninguna cosa extraordinaria A lo mejor es La aceptación De lo que en él No me cuadra Dice Ah, sí, eso está buenísimo ¿Eh? Lo que en el otro No me cuadra A lo mejor eso Es el tercero ¿No? Aceptar Ajá Esa diferencia Y lo que del otro No... No acepto O lo repudio No lo quiero ni ver No, porque él estaba hablando De una igualdad ¿No? Como una cosa que todos vamos a tener lo mismo Sí Como si eso fuese posible ¿No? Sí Claro Puede estar en televisiones Ordenadores a todo el mundo Y hay gente que ni lo va a ver Bueno, ese es un concepto de la felicidad también muy en boca ¿No? Que si quieres todos los objetos ¿No? Que están en el mundo porque sos parte del mundo y te... ¿No? Una ración de esa torta te pertenece Bueno, dásela a ver si eso es la felicidad ¿No? A ver si eso hace que se eliminen... Si está en lo social la diferencia O está en lo social porque es mejor vivir bien ¿No? Y estar contentos y tener para comer y tener para vestirse y tener para divertirse Entonces, está muy bien eso en lo social Pero después hay una pregunta que el ser humano se hace ¿No? Y yo... Bueno, pero también si somos, si tenemos todos entonces el privilegio Tú dejas de ser una privilegiada Sí, bueno, pero esa es la igualdad ¿No? Somos todos iguales Ya, pero digo que no solamente hay unos que van a ganar Sino que los otros van a restablecer su lugar ¿No? En otro, es decir que ya no vas a tener la culpa de tener así ¿No? De poder vivir con tanto lujo, con tantas facilidades ¿No? No vas a sufrir por la miseria que ves por ahí ¿No? Que ves que en Madrid hay mucha gente durmiendo en la calle Y esas cosas ¿No? Que uno se pasea y que te piden dinero y el otro que duerme ahí Entonces claro, cambiaría no solamente para el pobre Sino que cambiaría para el privilegiado Sí, pero no se agota la cuestión ahí ¿No? En esa igualdad social No, no, por supuesto y además No se agota Además eso es una... Es una ilusión ¿No? Es una ilusión Bueno, no sé si es una ilusión Porque yo creo que si los gobiernos realmente se lo planteasen No debe ser una cosa imposible Pero no sé si lo han logrado ¿No? No, pero yo no sé si se lo han planteado como algo que... Algo que quieran realmente desarrollar ¿Quién se ha planteado eso? No sé No, no lo sé Porque abolir las clases sociales es muy difícil No sé si... Pero no sé si es abolir las clases sociales Sino que es poder dar como tú dices ¿No? Como lo que es necesario para todos para vivir Cuando hay estados donde... No sé, que creo que era en Libia ¿No? En Libia que daba el... El agua potable gratuita para todo el mundo El pan gratuito para todo el mundo Todas esas cosas que son esenciales para todos Y que todos tenían derecho Después había unos... El Estado ¿No? Un Estado no es el que representa a todos los habitantes Por eso lo votan los habitantes ¿No? Y hacen un Estado eso ¿No? Pero el que asume el poder tiene que tener en cuenta Que subió Porque es un representante ¿No? Eso tendría que ser Eso tendría que ser Pero que me parece que estamos lejos ¿No? Viste que ahora Acabamos de ver los resultados Es que no los he visto Pero sé que hay Los resultados de las elecciones en Alemania Y que se preguntan ¿No? Que va a pasar después de la Merkel ¿No? Es un fenómeno Digo que la tipa tuvo una... Un criterio Ella pensaba su país Me parece que bien o mal Estás de acuerdo o no Pero ella pensaba y trabajaba para su país Sí Sí Sí, ahí hay un incógnito ¿No? Que vendrá después de Merkel No sé cómo es Y que además hizo crecer el país No, sí despasa ¿No? Por ahí hay un tiro a la derecha Y vuelve... volvemos ¿No? No sé No sé Me parece que en Alemania El país va bastante bien No es tan cómodo el resto Pero bueno No lo sé Pero... No sé, habría que estudiar ¿No? Un poco las situaciones políticas Para ver qué hizo la Merkel ¿No? Dentro de esa geografía europea En la cual estaba Digo que uno está libre De hacer lo que quiere Está... ¿No? Tiene que aprender a ver Qué movimiento es posible hacer Dentro de los límites que hay Sí, sí Y después esta cuestión ¿No? Porque... Ayer decíamos que todo amor Está marcado, manchado por el odio Digo, yo preocupada por los crímenes del amor ¿No? Estoy con ese tema Que todo... Todo amor Que sea pequeño Un enorme Un gran amor Todo amor está manchado Manchado por el odio Entonces ¿Por qué a veces el odio? Como si no hubiese un amor Que le hiciese barrera al odio Que es lo que te lleva a la muerte ¿No? A matar al otro ¿Por qué? No puede haber... ¿Cuál es la tolerancia Necesaria para una convivencia? ¿Cuál es? Digo, tiene que haber una brecha de luz Una brecha de ausencia con el otro Donde uno lo puede reflexionar al otro No solamente estar pegoteado todo el día En el caso de estas parejas Que atienden únicamente a lo necesario Al estar como el niño de pecho Dame, 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 dame Entonces ahí no hay un deseo El deseo necesita que haya un espacio Para poder ver al otro Y reflexionarlo Y pensarlo Claro, lo que pensaba ¿No? ¿Habrá realmente un otro? O es esa parte de mí que me escapa ¿No? Esa parte de mí que hace una cosa que yo No me cuadra No sé, la tolerancia tal vez ¿No? Tal vez la tolerancia Bueno, pero el ser humano todavía tiene tanto que aprender Sí Porque la cuestión está en la relación No es que el otro sea un asesino Vaya por la calle matando gente Sino que se genera en la relación De ese hombre y esa mujer De esa pareja ¿No? Ahí mismo en la relación Es donde se genera la violencia Y a lo mejor estas cosas que estamos desplegando de a poco ¿No? Esta conversación entre estos dos Donde él piensa de una manera y ella piensa de otra Tal vez ahí es donde se genera la violencia Digo, para empezar a A tratar de modificar ¿No? Porque la tolerancia es muy diferente al sometimiento Que es el otro camino Te sometes y haces todo lo que él dice O ella dice para que no haya roces Pero es el amo y el esclavo Una mujer sometida a la voluntad de un amo despótico Porque los amos siempre son despóticos ¿No? Hacen en ella también una despota ¿No? Porque ella después cuando se subleva Cuando sale de esa dependencia extrema Es despota ella también No tiene ley ¿No? Entonces ahí o te mato yo o me matas vos ¿No? Bueno, nada Y eso se llama amor ¿No? Que el amor está muy enfermo ¿No? Porque cuando hablamos de la violencia del amor Hablamos de la enfermedad del amor ¿No? Sí, sí Esa enfermedad que... Bueno, justamente yo mi historieta hace referencia un poco a eso también A ver... A ver... El sol ¿Eh? Se llama el sol ¿El sol? El sol Él esperaba una palabra El sol suyo Sus fiebres de cuerpo a cuerpo Un río alejándose de los sueños más custodiados Convenía tomar la pregunta en su centro Averiguar sus nombres Desfilar por las ilesas catacumbas Y desnudarse del calor que todo lo enciende Pero mi vanidad De vida Ciega a los intentos No soy un rumor de luz Soy la luz para la semilla Para la cosa exacta Para la presencia de la sombra Gravito en caminos eternos Y me asombro del céntrico oro Que hospeda a mis hijos Y da aliento a las comunidades de moléculas Que más allá del ardor Brinda la multiplicidad de su extensión Soy esa sed permanente No parezco Mujer y hombre de finas manos Deletreo el escenario Donde la música de los bosques El misterio de la dimensión inaudita Se estrella En esa estrella enamorada de la vida Cuerpo aglutinado Camina si todavía puedes soñar Alcanzas palabras inmortales Indelebles Cadenas de palabras Cadenas de bocas De cualquier siglo Constelaciones de historias Para liberarse del amor venidero ¿Cómo dice eso que no soy el rumor del sol? Soy el sol No soy un rumor de luz Un rumor de luz Soy la luz Soy la luz Para la semilla Para la cosa exacta Para la presencia de la sombra Sí, 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 sí También esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que uno le debe al otro? ¿No? ¿Qué es? No, no soy un rumor de... ¿No? ¿Qué es lo que te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Te doy también Un goce en la conversación Te doy una vida Fácil o linda Te doy, yo te doy Te doy mi amor también ¿No? Pero ahí hay una deuda Que no es reconocible, ¿no? Como si el otro Nunca hubiese hecho nada por ti Ni te hubiese dado Ninguna posibilidad De ser otra de la que sos Y entonces ahí, bueno Si no hay ese reconocimiento, ¿no? Sí También, ¿no? Una deuda con el otro Porque, ¿qué me das tú? Que sí, que sí, que claro ¿Qué me das con el otro? Pero esa dificultad para... Claro, porque en las parejas se pide lo mismo, ¿no? Yo he hecho eso, yo he hecho eso ¿Y tú qué? Tú no lo has hecho Eso lo he hecho yo, ¿no? Y entonces que no puede ver tampoco la diferencia Es que el otro me da otra cosa de lo que él me da De lo que yo quiero también, ¿no? Él me da otra cosa, pero yo... Además, claro, por supuesto Esa otra cosa que él me da Que yo no necesito, no espero Pero él me da Y poder recibir esa cosa que me da Que yo no quiero O que no siento que deseo Pero lo tengo que poder recibir Y además aprender también, ¿no? Porque si es algo que me da Lo tengo que poder recibir Bueno Bueno Eso ¿No escribiste un poema, Norma? ¿No escribiste tu poema de los 83 años? Que no se lo puedes leer aquí, ¿verdad? ¿Quién es ese? Sí Sí, por favor Quiero Porque cumplí años, ¿no? Es que escribí un poema Porque me lo hicieron notar Frente a una mirada de desprecio casi, ¿no? Como no escribiste Uy, lo escribí Y dice Ahora que no quiero dejar constancia de nada No escribiré este poema, me digo Que sería el testimonio de un tiempo Que pasó sin darme cuenta Porque nunca conté los altibajos Como nunca conté las hecatombes De mis acontecimientos Más bien dejé que entre los dedos Escapasen los números Como si fuesen las cuentas de un collar Desparramada sobre el piso Oliendo a aire nocturno Y a plumas chamuscadas Desprendidas de carne evaporada Del reino de los pájaros Llegó sin embargo El anonadamiento de la cifra Y tengo que afrontar Las avalanchas de todos mis corazones Perdidos en el tiempo Que insiste en su ignominia Para avergonzarme Porque puede más que mí Estando dentro de mí Y no puedo someter su cautiverio La crueldad de este poder Me extravía Pierdo por primera vez La inocencia Y me precipito en cada latido Donde recupero las islas De misterios Que no supe desentrañar En tanto tiempo A pesar de haber quebrado Un archipiélago de espejismos Una impropiedad Una impropiedad No consentida Me llevó todo el tiempo De la mano Danzando entre las aguas de mares Donde se licúan los ídolos de ayer Y donde dejo que se enreden mis vestidos Para imaginarme Que tiran de mí En ese juego del amor Que muestra su insolencia Todo lo que de milagro Y desvarío Encierra cada acto Encendió la fogata Justo en la medianoche De septiembre Equinoxio de otoño Primavera Siempre en el mismo borde De todo lo que es O puede serlo Lo que se insinúa Y lo que arde Se entrelazó en mi cuerpo Como luces Destellos de instantes Entrevistos En alguna memoria Que no evoco Pero que alumbran Sueños realizados Y sueños imposibles Y me hacen reír De tanto en tanto Porque encuentro bellezas Escondidas Detrás de algunas cosas O en otros cuerpos Que alguna vez temblaron Conmigo En un abrazo Y este es el poema Muy bien Muy bien Bravo Felices 83 Norma Felices 83 Qué maravilla Bueno Me parece que hiciste El mismo lapsus Ayer y hoy Con la palabra Inocencia Ah sí Que Me trabucó la lengua Claro Que estabas por decir Ignorancia Sí Estuve a punto De echarse para atrás Y me parece que ayer Escuché lo mismo Bueno No sé si tengo un déjà vu Pero He perdido por primera vez La inocencia Digo Claro Por eso Pero El golpe Este de la cifra La inocencia De creerme inmortal ¿Viste? Esa inocencia Bueno Pero también Eso es una cosa ¿No? También por eso Que podría ir La ignorancia ¿No? También Sí Que es como Muy bien Pero eso es cada vez El año que viene Puedes volver a escribir El mismo verso Sí Pero no sé ¿No? Porque uno no reacciona Es puntual la reacción No fue a los Cuando cumplí ochenta Ni ochenta y uno Ni ochenta y dos Porque los cumplí ahora ¿No? Fue la cifra Ajá Ahí te parece Que se hizo significante Me parece que entré En el octogenario De la era Saludable ¿No? En esa era Muy bien Bueno senora Buenas Buenas ¿Eh? Enhorabuena Bueno Pero no Hay que hacer como dice El verso al principio ¿No? No darle tanta importancia A las hecatombes De los acontecimientos Y de contarlos como perlas Que se escurren por ¿No? 50 Este Yo tenía una frase colgada Arriba del teléfono En mi consulta Que era de Seneca Y decía Vive como si fueras A vivir siempre Nunca midas El tiempo transcurrido Y así En esa ¿No? En esa ignorancia Vivir ignorando Esa Esa cronometría Porque el tiempo Pero yo creo que eso es tolerable Si uno escribe Si ¿No? Porque si no escribes Claro ¿A dónde te agarras? Ah sí Si no Porque es un vértigo Pero si vas escribiendo Hay algo Hay un contenido ¿No? Como dice Menaza ¿No? Un día sin escribir Un día tirado Como una mortadela ¿No? Creo que dice Es que claro Porque si no Entonces la gente Vuelve a su pasado He vivido eso He vivido eso Para darte cuenta Que he vivido algo ¿No? Los prejuicios Te comen los prejuicios Lo que dice el vecino Lo que dice la señora Que tiene 70 Y ya está Ajá ¿No? Ya terminó su vida Lo que dice De los prejuicios También Pero ¿Cómo es saltar ahí? ¿No? Saltar La opinión pública Sería Saltar Más allá de la opinión ¿No? Estás en un lugar adecuado Para ello Sí Estoy reunida con gente También que soporta Lo que digo ¿No? Por ejemplo Que no es como el caso este Este en el caso del cuento de hoy No soportó Lo que dijo ella ¿Viste? La quiso matar Muy bien Bueno Norma Seguimos la semana que viene La semana que viene Con más escritura Muy bien Pues muchísimas gracias Un abrazo Chao Chao Te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940